Rueda, cámara y cómo hablo. Lo digo primero, no haya grabado. El emprendedor logrará... A través de nueve módulos, el emprendedor logrará... Next. ¿Sí estás grabando? ¿Sí? Pero bien colombiano. Ay, no odio a mi colombiano. Empiezo. Nuestra mayor fortaleza es que nos... Y que alinee tu talento humano con las estrategias corporativas, no. Muy bello. Estamos grabando. Anímese. Es que soy una actriz. Hola. Hola. Pertenecer a un coworking puede convertirse en una experiencia... Ay, no me gustó. Perdón, sonó mi celular. Ay, para que se vea. Sí, lo dudé. Lo dudé. Y disponer de nuevos espacios. Servicio de la comunidad. Ay, no, mira. Soluciones a la medida. Ah, verdad, que me tengo que mover. ¿Y para dónde miro? Me cagué. No sé. Una idea de... Y es... ¿Está grabando? Siempre que salgamos... Esteban, ¿por qué se está riendo? Bien. Los mo... ¿Cómo van? ¿Te voy a poner 30 de tomate? ¿30? Un montón de sentimientos encontrados. ¿Qué es lo que se está riendo? 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 ¡Gracias!